Desde Venezuela queremos ratificar que se mantiene la falta de transparencia de las autoridades venezolanas sobre los resultados de las políticas públicas. Los representantes del Estado han insistido en la divulgación de cifras irreales sobre los resultados de su gestión que impiden un diagnóstico fidedigno sobre la situación de los derechos humanos en el país y dificultan con ello el diseño y ejecución de medidas para garantizar los derechos al conjunto de la población. Un ejemplo de esta situación ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando el Estado venezolano en este mismo Consejo aseguró que se producía más del 94% de los alimentos que se consumían en Venezuela. Sin embargo, un informe reciente del Programa Mundial de Alimentos asegura lo contrario, que Venezuela importa más del 74% de los alimentos procesados. Desde la ONG venezolana queremos insistir en la importancia de la visita a los procedimientos especiales en el país, tal como se acordó con el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Para los venezolanos, la existencia de los mecanismos internacionales de protección son su principal muro de contención frente a la autoritaria. Finalmente, queremos insistir al Consejo en todas las gestiones posibles para lograr la liberación del Defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona y el trabajador humanitario Gabriel Blanco.